Bueno, hemos dicho reiteradas veces que nuestro trabajo ha estado muy concentrado en poner la casa en orden. Y por el lado del Gabinete Económico es manejar la recaudación, los gastos, las reservas, o sea, todo lo que es política fiscal y política monetaria de manera correcta, buscando como fin último el bienestar de la ciudadanía. Pero bueno, eso está bien que lo digamos nosotros, porque es una rendición de cuentas que hacemos frente a la ciudadanía. Pero más importante es cuando está el reconocimiento externo. Y para eso existen en el mundo económico lo que se llaman las agencias evaluadoras de riesgo. Ustedes saben que estuvo Moody's, también Standard & Poor's, han venido evaluando la gestión de la política económica del país. Y estamos hoy día, recientemente, a las 3 de la tarde hora de Honduras, 5 de la tarde hora de Nueva York, al cierre de los mercados, pues ya el boletín de Moody's ha sido publicado en la página oficial de Moody's, donde ya se publica cuál es la calificación para Honduras. Y es bien importante, porque en este contexto complejo que hemos venido llevando como país, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pues Moody's nos afirma una calificación de B1 con una perspectiva estable. Eso es muy importante, porque nos mantiene en un rango de la calificación anterior. No retrocedemos, pero sí estamos, y ahí rápidamente, si vemos la gráfica, mire esa hondonada del 2014 y cómo hemos venido subiendo, y ahora ya estamos en una tendencia de estabilización de la política fiscal, de todo el marco macroeconómico del país. Entonces, esta calificación, nosotros pues estamos esperando todavía la otra, pero esta que se publica hoy día la recibimos pues con bastante satisfacción y decirles qué es lo que lleva, por qué se califica la calificación de B1 y una perspectiva estable. Este rango de calificaciones va clasificando los países según el nivel de confianza, según el riesgo del país que es percibido afuera, según la credibilidad de los países. Entonces, si vemos en pantalla de abajo hacia arriba, ¿verdad? Lo de abajo es pues los países que ni siquiera tienen clasificación, los países que están en gris, los países que no pagan sus deudas, también los que tienen poca perspectiva de recuperación, y así van subiendo hasta el verde último, que ya pues son países de alto grado, grado medio superior, y nosotros estamos ya para entrar entonces a un grado de no inversión especulativo, que así se llama. O sea, estamos como un poco más allá de la mitad del camino en esta clasificación de los países que se organizan por rango de percepción de riesgo, de confianza. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, brevemente, porque luego acá los colegas van a ampliar sobre esto. Primero, pues, se valora que hemos mantenido una estabilización de los ingresos. Se valora mucho la nueva institución tributaria que creamos, que tiene logros importantes en relación a los otros países pares. Y también esta estabilización de los ingresos, que también va a la par del control del gasto, basado en una ley de responsabilidad fiscal, o sea, que es un gasto responsable que nos pone reglas fiscales que hemos cumplido, aún en año político, aún en transición, aún en momentos difíciles, nosotros hemos mantenido esa responsabilidad, tanto en la recaudación de los ingresos como en el gasto. También se valora positivamente que hemos logrado estabilizar la deuda del gobierno general. Y esto es bien importante que lo digan otros, porque por ahí circulan datos que yo a veces no sé de dónde los sacan, ¿verdad?, de que estamos endeudados en un 90% en relación al PIB. Eso es falso. Las calificadoras externas nos valoran que seguimos estabilizando la deuda del gobierno general en alrededor del 41% del PIB, inferior al 52% en relación al PIB, que es más o menos como una regla estándar internacional que se usa. Por otra parte, se valora también que estamos en negociaciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que este acuerdo va a venir a respaldar aún más los esfuerzos de consolidación fiscal. Entonces, estos indicadores, ¿de qué nos sirven? Bueno, de nuevo, todavía en medio de toda esta lucha, porque no lo podemos llamar de otra manera, hay sectores que atacan la economía persistentemente, que quisieran que esto no fuera así, que atacan, que hay quemas, que hay saqueos, que obviamente afectan el trabajo, afectan la fuente de empleo, generan miedo en los inversionistas. Entonces, nuestros indicadores son firmes, nuestra consolidación fiscal es seria y esto genera credibilidad en inversionistas para poder atraer más inversiones y generar empleo. Entonces, es como una lucha entre nosotros empujando para estabilizar, para atraer inversión y otros empujando para el otro lado. Pero cuando se empuja para dos lados, no se puede seguir avanzando. Y es el punto de quiebre que nosotros como país tenemos que superar. Avanzar con los desafíos que también el mismo boletín señala, por ejemplo, que necesitamos diversificar nuestra economía para crecer más. Y eso pues ya toca una relación con el sector privado, para no depender solo de maquila y agricultura. Necesitamos ampliar. Este es un desafío que la valoración plantea. También plantea los riesgos políticos internos, que necesitamos mantener esta estabilidad, una estabilidad política importante, fortaleciendo las instituciones para avanzar en la ruta del desarrollo y del crecimiento económico con inclusión social. Y mejorar pues en todos estos niveles de gobernanza. Entonces, básicamente yo quería reiterar esto, que tener la casa en orden, que no solo lo decimos nosotros, lo dicen las evaluadoras de riesgo externo, y que eso sirve pues, por ejemplo, para pagar nuestros proveedores a tiempo. Hoy vemos recién terminando de pagar el catorceavo como beneficio a los empleados públicos. Si la casa estuviera desordenada, ¿verdad? Si doña Miriam no hiciera su trabajo, yo no pudiera tener el recurso para administrarlo bien y poder pagar a los proveedores y para también pagar, comprar las medicinas, mejoramiento de viviendas y otros programas también de crédito social, también como banca solidaria, y todos los programas sociales no fueran posibles sin este trabajo conjunto. No me queda más aquí que agradecer aquí a los colegas, no crean que llegar a esto es, esto quiere de pelos, quiere un trabajo constante de varios años, para que esa grafiquita que vean ahí haya subido y ahora la se mantenga estable en mucho trabajo. Ahora el desafío es que todos trabajemos juntos para fortalecer la economía, para diversificar la economía y generar más empleo y lograr reducir la pobreza realmente de una manera intensiva. Bueno, la ministra ha explicado bien sobre los antecedentes, sobre esta calificación. Yo quiero compartir con usted una anécdota. Cuando iniciamos a prestar nuestro servicio como funcionarios públicos, alguien decía, te voy a dar un consejo, no esperes que como funcionario público vas a encontrar un trabajo donde haya reconocimiento público. Y yo lo entiendo y es normal, uno no está acá para que todos los días le estén tocando la espalda. Pero lo que sí no voy a entender es que personas que tienen espacios públicos aprovechen esos espacios, no para criticar, que está bien la crítica constructiva, sino para dar datos falsos en medio de este conflicto. Y tampoco voy a entender que un buen hondureño se pueda molestar por esto. Esto lo digo porque esto es una buena noticia para todos. Y yo entiendo que viene una pregunta que cómo comemos con esta calificación. Y antes de responderla, solo quiero que me acompañen a ver esta gráfica. En julio del 2013, si Honduras iba a conseguir dinero afuera, le costaba casi 7.5% más un interés de alrededor 2 o 3%. Este es Honduras, este era Honduras en julio del 2013, y este es el promedio de 6 países de Latinoamérica. ¿Quiénes son? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Mientras a nosotros nos costaba casi 10, a ellos les costaba casi 6. Aquí empezó el gobierno del presidente Hernández en el 2014, reforma fiscal, acuerdo con el fondo, constancia en nuestras políticas, y miren lo que ha pasado en todo este 2018. Hoy Honduras tiene un menor riesgo país que el promedio de estos 6 países. Claro, aquí hay países como Chile, que tiene una economía bien sana, el mismo Perú, y también está Argentina y Brasil, que están teniendo problemas. Pero si uno saca este promedio, miren la diferencia que había aquí, de riesgo país. Un inversionista va a decir, ¿dónde voy? ¿Aquí o acá? No, voy aquí. Pero cuando ya vemos aquí el último año, que dice, oh, Honduras tiene un menor riesgo país que el promedio, entonces la gente dice, es un buen país para invertir. Por supuesto que hay que hacer otras cosas. ¿Qué pasa aquí? La inversión en Honduras, por cada 100 lempiras, 80 lo ponen los inversionistas privados. El 20, el gobierno. ¿Ok? Entonces necesitamos que el gobierno dé confianza para que ese 80% venga a invertir aquí. Ahora, de esa inversión nacional, de esa inversión privada, el 70% es nacional, y el 30% es extranjero. Entonces el nacional agarra confianza, tiene sus recursos del banco, y los pone a trabajar. Y el extranjero también viene. ¿Y qué pasa cuando pone recursos a trabajar? Crea nuevas fuentes de empleo. Y con eso comemos. Aquí es donde podemos decir, con eso comemos, con estas calificaciones. Porque se genera más empleo. Debería de mejorarse también el nivel salarial, si nosotros trabajamos, ¿verdad?, con productividad. ¿Qué pasa también? Los bancos van afuera, y piden prestado dinero. Los bancos de afuera dicen, ah, Honduras, ah, sí, le voy a prestar más bajo que como le prestaba antes. Entonces los bancos vienen, y le dicen a los clientes, yo le puedo prestar dinero más barato. Y los clientes, los micro, pequeños, medianos empresarios, sacan dinero, crecen, y crean nuevas fuentes de empleo. Y también el gobierno, con el BID, con el Banco Mundial, al tener estas calificaciones, recibimos mejores condiciones, y podemos decir, puedo hacer otra carretera, puedo seguir con mi programa de vida mejor, puedo seguir apoyando seguridad. Entonces, así es como esto nos viene a ayudar. Y les invito, cuando ustedes tengan tiempo, a ver, ¿qué tenemos que hacer para todavía seguir mejorando? Lean bien esta línea. El crecimiento más rápido y sostenido del Producto Interno Bruto, junto con la disciplina fiscal. ¿Quiénes somos los responsables de hacer disciplina fiscal? El gobierno. Ahí somos 100% responsables. No vamos a echarle la culpa a nadie. Tenemos que recoger los tributos correctamente, y tenemos que ejecutar el gasto correctamente. Pero miren lo primero que dice aquí, crecimiento más rápido y sostenido. Por cada 100 lempiras de inversión, 80 viene del sector privado. Esa es una tarea de todos. De todos. Si todos queremos una mejor calificación, todos tenemos que buscar hacer nuestra parte. Y eso es trabajar, trabajar y trabajar. Los retos son grandes. Y por eso esta calificación vale muchísimo. Porque en medio de esto que estamos viviendo hoy, retos fuertes, que una calificadora de riesgo país, extranjera, venga a confirmar lo que se viene haciendo, realmente que es muy satisfactorio. En esa misma línea, no puedo menos que expresar mi satisfacción, aparte del reconocimiento a todos los colaboradores del Servicio de Administración de Rentas, que como muy bien lo dice aquí la calificadora Moody's, es una nueva agencia tributaria, con mucha credibilidad y en proceso de simplificación. Muy poco hubiésemos podido lograr si el personal del Servicio de Administración de Rentas no estuviese comprometido en la tarea que es ir preparando el espacio para la inversión que realiza muy bien la ministra de Finanzas. ¿Por qué la importancia de esta calificadora de riesgo? Y como muy bien lo han dicho mis compañeros de Gabinete Económico, esto crea las condiciones para la inversión. Por parte nuestra está la obligación de preparar esa mesa. Esa mesa está lista, apostemos por Honduras. Difícilmente pudiésemos estar viendo programas como Vida Mejor, Techos Dignos, Pisos Dignos, Huertos Familiares, Combate al tema de narcotráfico, Mejores Índices de Seguridad, Programas como FIRSA, Banca Solidaria, Ciudad Mujer, un proyecto que está siendo reconocido a nivel internacional por la calidad de atención y la creación de oportunidades que se le está dando a la mujer hondureña, luego la construcción de lo que son corredores logísticos. No podemos decir que la tarea está terminada, estamos en esa ruta, pero creo que el camino es correcto. La responsabilidad, como a veces le gusta decir al presidente, es una responsabilidad compartida, pero diferenciada. A nosotros nos tocará seguir trabajando para que las condiciones de inversión sean las apropiadas y obviamente al sector privado le corresponderá seguir apostando por Honduras, creyendo en Honduras y aquellos grupos que hoy por hoy están dedicándose a tratar de destruir lo que hemos construido, decirle a quien dañan, es al ciudadano de a pie, es aquel ciudadano que cada vez que un inversionista cierra una fuente de empleo es uno más que entra a engrosar la lista de desempleo. No destruyamos este país. Este país es de todos, la obligación es de todos. 62 contenedores quemados en la zona del litoral atlántico al que perjudica es a esos miles de trabajadores que están en riesgo de perder su trabajo. Así que aquí yo le pediría a la población seamos sabios, podamos distinguir quiénes estamos haciendo el esfuerzo por sacar a este país adelante y quiénes están esforzando día a día por tratar de destruirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!